Buenas tardes, este es un breve informativo de Noticias 12. Alrededor de 10 partidos políticos conforman la Alianza Unida Nicaragua Triunfa, quienes se constituirán este miércoles ante el Consejo Supremo Electoral. Ministerio de Salud contabiliza 97 casos nuevos y un fallecido por COVID-19 en la última semana. Coalición Nacional emplaza a Partido Político Ciudadanos por la Libertad para ultimar detalles y concretar la alianza opositora. Nicaragua registra 23 femicidios en los primeros cuatro meses del año, según organizaciones feministas. Espera la ampliación de esta y otras informaciones a las seis de la tarde.